Cuba Información Se celebró el esperado séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba y de nuevo la prensa internacional reflejaba su desesperación porque no acaba de llegar a la isla el cambio que tanto anhelan. El diario español El Mundo, en un editorial, llegaba a pedir una reprimenda severa por parte de las potencias democráticas contra Cuba muy en la línea del diario norteamericano The Washington Post que también, en un editorial, proponía una intervención en Venezuela. Muchos piensan que el presidente Barack Obama escogió la fecha de su visita a La Habana para influir en las discusiones del Congreso del Partido Comunista pero si así fuera, el tiro le salió por la culata porque si de algo sirvió la visita fue para que el Congreso debatiera a fondo sobre la estrategia norteamericana de acercamiento y encantamiento y para generar propuestas de cómo combatirla con inteligencia y eficacia. El séptimo congreso del Partido Comunista, además, dejó claro que los necesarios cambios económicos en el país no implican un retorno al capitalismo. Cuba, se confirmó, rechaza cualquier terapia de choque o de privatización de sus servicios públicos. Los medios nos siguen martillando con el mensaje de la falta de democracia en Cuba. Por ello, no extraña su silencio sobre un acuerdo clave de dicho Congreso. Los documentos allí aprobados pasarán ahora a una amplísima discusión popular en todo el país. Pero, ¿un debate popular sobre el modelo de país? ¿Sobre su economía, sus valores, su democracia, su cultura o sus prioridades sociales? ¿Qué locura es esta de dar voz al pueblo sobre asuntos tan serios?